Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Eventeas, Eventeas TV. Estamos en Novotel Madrid Center, que es, por cierto, el Novotel más grande del mundo y piensa que en todo el mundo hay 3.000 Novoteles. Bien, pues este es el más grande y está especialmente preocupado por dos temas. Sostenibilidad, por un lado, y lógicamente, por otro, por el turismo, que es prácticamente la gran parte de su negocio. Y estamos aquí con una persona muy especial. Estamos con la doctora Lourdes Tomás, que es la creadora de Médico Mentor. Lourdes, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal? Oye, dime, Lourdes, tú trabajaste en la sanidad privada, en la pública, y luego te pusiste por tu cuenta, y no por ganar dinero, sino porque aquello no lo veías, ¿no? Bueno, mi experiencia por la sanidad pública fueron muchísimos años. Llegó un momento en que la cantidad de pacientes que tenía que ver en 4 horas ascendía a 70 personas. Vi que no era viable el poder hacer la medicina en la que yo creo. Salté a la medicina privada pensando que allí tendría tiempo, tuve tiempo, pero allí lo que no tenía era acceso muchas personas al tipo de medicina que yo creo que tiene que ser. Y decidí crear mi lugar en el mundo y fue cuando fundé Médico Mentor como una empresa social que cambiara un poco el paradigma de la medicina que estamos hoy viviendo. Médico Mentor, digamos, o tú en general, que tienes tres formas de comunicarte con la gente. Por un lado, están las consultas propiamente dichas, por otro lado, las conferencias, talleres y demás que impartes, y por otro también, libro, blog, etcétera, etcétera. O sea, que tienes... ¿Te da tiempo a hacerlo todo? Sí. Te organizas bien. Hay que gestionar bien la energía, no el tiempo. Uno cuando cuida bien la energía tiene tiempo para muchas cosas. A ver, explícanos eso. Porque siempre hemos oído, bueno, yo es que gestiono muy bien mi tiempo, no sé qué. No, tú me estás hablando de energía, que va un poco más allá. Que el tiempo es limitado. Todo el mundo tiene 10 o 12 horas que somos activos en el día. Pero si yo consigo mantener unos buenos niveles de energía, pues cuidando muy bien mi sueño, cuidando muy bien mi alimentación, teniendo mis pequeños momentos de descanso, ¿no? Donde el cerebro realmente para durante unos instantes, los niveles de energía se mantienen estables. Y esas 10 horas realmente son realmente productivas. Muchas veces la gente se confunde queriendo gestionar el tiempo y no podemos comprar tiempo, porque el tiempo es lo que es. Es lo que hay, no hay más. Vamos a la primera parte de la que hablábamos. Tu contacto directo con los pacientes, ¿cómo se produce? Porque tú no estás dos minutos con ellos, evidentemente. No, las consultas en médico mentor duran entre una hora y media o dos horas. O sea, que ves tres al día o cuatro. Sí, sí, sí. Pero bueno, la idea es conocer a la persona. No es tanto el centrarnos en el síntoma o en la enfermedad, sino es conocer bien a esa persona en sus facetas más biológicas, psicológicas, en sus relaciones sociales, en su plano más vital, muchas veces también, o existencial. Porque yo creo que el síntoma es la expresión de una disfunción que hay en la persona. Y hay que atajarla en todos esos 360 grados para que realmente eso se acabe solventando o solucionando. Vamos, que a lo mejor va una persona porque quiere adelgazar y lo que ocurre es que tiene un problema de pareja y por eso no adelgaza y no le puedes poner a dieta porque es peor, ¿no? Exacto. Tuve un caso muy llamativo de una mujer que venía con un sobrepeso importantísimo y luego, bueno, se vio que había una historia de malos tratos detrás y realmente esa mujer, si le hubiera puesto a dieta, lo único que hubiera hecho es incrementar sus niveles de ansiedad muchísimo más. Y habría engordado más porque al final te da la ansión. Totalmente. Y no hubiéramos solucionado realmente el problema por el que venía porque muchas veces los pacientes creen que vienen por una cosa, pero realmente hay que ayudarles, un poco mentorizarles a ver dónde está realmente el conflicto. Tu segunda parte, digamos, sería el tema de los talleres, las conferencias. Tú eres una conferenciante además reconocida, de prestigio, y que con esa sonrisa que vas por ahí ya tienes la mitad de la conferencia ganada, que eso ya es también importante porque estamos hablando, lógicamente, de comunicación verbal y no verbal. No es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. ¿Qué es lo que haces en tus talleres? Pues nosotros en Médico Mentor lo que hacemos fundamentalmente es sensibilizar a las personas de que la salud es un talento, que es una competencia más, como cualquier otra, aprender idiomas o mejorar mi nivel de ofimática o lo que sea. Realmente el bienestar o la salud se puede conquistar. Realmente es un proceso de aprendizaje, de autoconocimiento y de ir mejorando todo aquello que te está quitando salud. Pero eso es lo que tú cuentas. ¿Luego nos concienciamos o no? Imagino que la gente que sale de ahí sale concienciada, pero en general, ¿qué podemos hacer para concienciarnos? De que tenemos que cuidar la alimentación, la salud, el sueño, etc. Bueno, ahí está la libertad de cada uno, realmente. Pero yo creo que muchas veces el conocimiento es lo que abre la conciencia o te permite darte cuenta de aquello que no está funcionando bien o que no estás haciendo bien y qué es lo que puedes hacer para mejorar. Nosotros en los talleres, en las conferencias, lo que pretendemos un poco es sensibilizar y que se den cuenta de aquello que no está funcionando bien en su ritmo interno y ver qué pueden hacer realmente. Lo importante es que se formen o se autoformen en recursos porque realmente el bienestar se puede conquistar y se puede conquistar con recursos internos que tenemos. Nosotros en las formaciones y en la formación nunca doy pautas que ninguno puede hacer, al contrario. El cuerpo humano tiene fuerzas generadoras de salud internas. Hay que conocerlas y promocionarlas. Lógicamente, estamos en Eventeas, en el canal de YouTube Eventeas TV. Estamos dedicados, sobre todo, centrados casi siempre en el tema de las conferencias, independientemente de que hagamos otros tipos de formaciones y otros eventos y demás. Pero si tú de una conferencia tuvieses que destacar el punto fundamental que tú siempre, porque yo soy de los que dicen que cuando doy una conferencia con que aprendan una cosa y la sepan, me vale. Si tuvieses que destacar el punto esencial, ¿cuál sería? Que tenemos libertad para generar nuestro bienestar. ¿Eso es una responsabilidad? Por supuesto, pero ahí tenemos el poder también de hacerlo. Y yo creo que las personas hemos de recuperar esa libertad. Y esa libertad tú la propagas en parte con tu blog, tu libro y demás. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que haces en el blog? Bueno, el blog se está casi convirtiendo en un canal de salud, porque no solamente estoy escribiendo o lanzando postios, sino que se está realmente armando todo un equipo de colaboradores expertos en temáticas vinculadas con el bienestar y con la salud, que están aportando ahí su granito de arena. ¿En qué puedo ofrecer yo para que personas que quieran verlo allí puedan realmente captar esos recursos y ponerlos en práctica en su día a día? ¿Y en cuanto al libro? El libro es la joya de la corona, digamos, bueno, lo que más llama la atención al final. Bueno, el libro es un libro que ya tiene dos años. Es jovencito. Es jovencito, pero bueno, está funcionando muy bien. Y para mí fue una primera experiencia de poder comunicar, pero no viendo al paciente, no viendo a las personas que asisten al taller, sino desde la nada. Y para mí fue un reto y, bueno, estoy muy contenta con el resultado, la verdad. Por cierto, Lourdes, yo eventeo. ¿Tú eventeas? Yo sí. Tú eventeas también, por supuesto que sí. Pues mira, ahí tienes una cámara, Lourdes, para que en 20, 30, 40 segundos transmitas el mensaje que tú veas conveniente. Todo tuyo. Bueno, pues yo creo que estamos en un momento como sociedad y como individuos que necesitamos recuperar de nuevo el poder y la responsabilidad en nuestra salud y en nuestro bienestar, no solamente para nosotros, sino para todo el entorno. Y la buena noticia es que realmente se puede hacer, que una nueva salud está en nuestras manos realmente, a través del autoconocimiento, de la toma de conciencia y, por supuesto, de pasar a la acción, que no se queden en ideas o en conocimientos, sino que realmente lo llevemos a la práctica. Lourdes Tomás, creadora de Médico Mentor, muchas gracias por acompañarnos y también por darnos esas pautas para utilizar nuestra libertad, que esperemos que seamos capaces de utilizarla de la forma adecuada para tener una vida más sana, que al final nos va a hacer mucho más felices. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias.